Atención vecino contribuyente, tu Municipalidad de Santa María del Valle premia tu responsabilidad. Ponte al día en el pago de tu impuesto predial hasta el año 2023. Aprovecha la amnistía tributaria con hasta 100% de descuento en multas e intereses. Participa de nuestro gran sorteo. Cocina, lavadora, microondas, bicicletas, laptops, televisores y más. El sorteo se realizará el 11 de septiembre desde las 10 de la mañana en el frontis de la Municipalidad de Santa María del Valle. Informes en la unidad de administración tributaria. Con tu contribución el valle crece y se desarrolla.